que tanta falta hacen. Estamos en la línea telefónica con Giovanna Carguaz. Ella dirige la la asociación eh de 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 Lima Sur de Voluntad Ciudadana de Lima Sur y Villa El Salvador. Ella es presidenta de esta asociación que se encarga de llevar ayuda, de llevar ayuda a la gente que más lo requiere, a la población vulnerable de Lima Sur. ¿Qué tal? Eh, Giovanna Carguaz, bienvenida a Radio Estéreo Villas y al programa Estéreo Villa Informa. Buenos días, señor Jonathan Caramantín. Eh, bueno, sí, soy Giovanna Carguaz Dueña, presidente de la asociación de la asociación ciudadana Conocio Villas Salvador. Gracias por la invitación y la oportunidad de podernos mostrar las actividades que venimos realizando. Giovanna, eh, señora Giovanna, eh, efectivamente usted nos hablaba, eh, fuera de micrófonos, incluso nos decía que tenía programado para el día de mañana una campaña eh solidaria para efectuarse en la, el sector de oasis, pero que lamentablemente por distintos motivos no se va a llevar a cabo. ¿Cómo nace? ¿Cómo nace esta idea de extenderle esa mano amiga al poblador de Lima Sur y esencialmente a la gente de Vía El Salvador? Bueno, Jonathan, permíteme comentarte, la idea nació con un grupo de amigos voluntarios, vecinos, y profesionales de diferentes distritos del Cono Sur, con vocación social y solidaria, decidimos unirnos, porque conocíamos las necesidades de las zonas más vulnerables del distrito, y como tú lo expresas, parte de Cono Sur, eh, planteamos iniciar este proyecto con actividades de interés social, este, entre ellas, campañas de salud, campañas jurídicas, capacitaciones y charlas de emprendimiento de mujeres y hombres. Para esas actividades, bueno, este, empezamos colaborando, eh, cada uno de nosotros, este, de manera voluntaria, y seguidamente realizamos distintas actividades que nos generen un apoyo económico para estos fines, ¿no? O sea, llámese, este, rifas, polladas, internas que lo hacíamos, y así fuimos integrando a más amigos, más, este, vecinos, que compartan las mismas ideas, este, en lo que busca la asociación. Joana, ¿y cómo ahora en este, en este contexto de pandemia, cómo están haciendo tal vez para para llevar la ayuda? Claro, la la voluntad, la voluntad de ayudar propiamente dicho, está, pero digamos que ahora la cuestión está un poco complicada, ¿cómo cómo están haciendo? Bueno, te comento. A ver, estamos con Joana. Nosotros bajamos, ¿no? Íbamos, este, de manera presencialmente, este, coordinando con los vecinos a llevar ese tipo de ayudas, pero a raíz de la pandemia, este, nos hemos visto, este, a realizar todas nuestras actividades por redes, ¿no? Que se ha vuelto un medio ahorita, este, que nos contacta, este, lamentablemente estamos desde un licenciamiento social hasta cumplir, ¿no? Los protocolos de seguridad por nosotros, por la familia. Entonces, nos hemos visto motivados a realizar diferentes conversatorios de interés social. Bueno, te comentaré que hemos empezado, este, desde abril con varios conversatorios, este, el primero fue temas registrales y notariales, este, el segundo fue de temas de productos naturales multiregionales, el tercero fue obligaciones y deberes en las familias, bueno, y el cuarto hace poco fue la justicia social como base para el desarrollo. Te comento que todos estos conversatorios tienen un fin, o sea, analizamos, por ejemplo, acá mucha gente necesita un trámite rápido, una orientación, así que con amigos profesionales de la asociación y otros amigos los invitamos para que puedan ser los ponentes y así cada día, este, cada semana llevamos estos conversatorios que sean interés masivo y participativo de la comunidad. Y me parece que este sábado tienen planeado realizar un conversatorio, háblanos un poco acerca de ello. Bueno, sí, gracias, este, Jonathan, sí, permíteme, este, invitar a toda la comunidad oyente de Villa Salvador, este, del Cono Sur, y bueno, este, de Estéreo Villa, que es líder de radio del Cono Sur también, este, y a todos esos amigos que nos siguen por las redes a este conversatorio. Este conversatorio, este, es la importancia de la salud mental en tiempos del COVID. Ese se realizará este sábado, veintinueve, a las seis de la tarde, será transmitido en vivo por el Facebook de la Asociación Voluntar Ciudadana, Cono Sur y Villa Salvador. Bueno, aquí vamos a desarrollar temas de psicología enfocado en la familia y la sociedad. Te comentaré que, este, esta situación de salud nos ha afectado a todos, ¿no? De una otra forma, este, nos ha afectado por un familiar, un vecino, creo que ha sido muy sorpresivo para todos los sucesos, este, el fallecimiento de una, este, de un familiar, este, el fallecimiento de vecinos, de amigos, de mucha gente que, que de una u otra manera estamos involucrados, este, de, por esta situación, y bueno, lo que nosotros queremos es, este, conversar, conversar con, con, con los vecinos, conversar con, con la comunidad, porque de otra manera necesitamos estar tranquilos, necesitamos estar positivos, esto va a pasar, con mucha fe, con mucha paciencia, esperemos que en unos, en unos meses, en unas semanas, si fuera tan, tan milagroso que pase, ¿no? Nos ha afectado a todos desde, como te vuelvo a repetir, no solo solamente son felicimientos, es pérdida de trabajo, este, este, nos ha llevado a un estrés emocional, nos ha llevado a muchas circunstancias, y bueno, eso ha sido el principal motivo de poder realizar este sábado, este conversatorio, pues, nos tenemos a, a un invitado, a un destacado profesional, el psicólogo, el doctor José Vega, para que nos está apoyando, también involucrado con estos temas sociales, se trabaja también, Salvador, y bueno, se apreció, y me parece bien, ¿no? Y, y como te digo, este, aparte de este conversatorio que se apreció, este sábado, lo hacemos, este, ¿cómo se llama? De acuerdo a las necesidades, ¿no? Este, cada semana nos reunimos el equipo, y planteamos qué tema llevar. Perfecto, ¿qué tan importante es ahora el tema de la salud mental? Y me parece un tema, la verdad, que, que le va a servir, que le va a servir a a toda la población, porque quien no conoce, porque antes se hablaba de que la pandemia, el COVID-19, no, no me va a afectar, ¿no? Muchos decían de esa manera, porque tal vez no tenían a a un familiar o a un conocido que había sido afectado por por esta por esta pandemia, pero ahora ya a estas alturas me imagino que muchos, lamentablemente, se han visto de una u otra manera involucrados con este bendito coronavirus. Reitero, importantísimo que, que se aborde este tema, este tema tan importante. Ahora, Giovanna, háblame un poquito de de la asociación, ¿quiénes los los integran? Ah, bueno, este, para terminar lo que acabas de mencionar de la parte psicológica, sí, como te comentaré, este, ahora hemos pasado de un tema presencial, ¿no? De trabajo, de estudio, a un tema virtual. Entonces, también, este, tocaremos esta parte, cómo es el comportamiento de la familia, este, si tenemos hijos en edad escolar, este, universitaria, todo se ha vuelto un mundo virtual. Quizás a veces estábamos, regresamos seis, siete de trabajo, del estudio, y bueno, era un horario con la familia, pero ahora estamos, este, completamente más tiempo, ¿no? Para muchos es una alegría, para mí también, estar con mi madre, mi hijo, mi familia un poco cercana, pero para otros a veces se ha convertido en estrés. Entonces, gracias al psicólogo, también pasaremos, este, interactuaremos en, en, este, el conversatorio, donde podrán hacer sus preguntas, sus sugerencias, y de repente, ojalá nos permita, este, volver a repetirlo, porque es un tema bastante extenso. Eso quería agregar, Jonathan. Bueno, ahora te comentaré de la asociación. La asociación, bueno, lo integramos, somos un equipo de, de, como te dije a un inicio, este, vecinos, amigos profesionales, este, la mayor parte son de Vía Salvador, y después de Vía María, de San Juan, de, ¿cómo se llama? De Surco, y también tenemos dos amigos de Surquillo, y de Los Olivos, ¿no? Entonces, ya no va a ser un Lima Sur, va a ser todo Lima, porque se integran, y nosotros invitamos, la gente que quiera ser voluntaria, quiera apoyar, de otra manera, está abierta la asociación, les quieran participar, porque el fin, el fin es común, el fin es hacia la comunidad, este, y bueno, este, te comentaré que tenemos, este, yo soy abogada, tenemos abogados también, tenemos, este, odontólogos, tenemos, este, profesoras, ingenieras, este, industriales, tenemos varias amistades, este, gente, hombres y mujeres, jóvenes, adolescentes, este, no hay una edad, se involucra, este, sienten por su distrito, este, bueno, yo acá, este, vivo, gran parte de los años del distrito, he caminado, he visto el desarrollo del distrito, me da orgullo que sea, este, un distrito emprendedor, con gente, ahora, este, que, que poco a poco el distrito, como se estuvo empoderando, empoderando, me refiero, este, a salir adelante, ¿no? La gente que busca un progreso para uno, para su familia, para sus hijos, y bueno, este, cómo no, ese, si puedes aportar, yo creo que dos horas a la semana, te puedes juntar con un grupo de amigos, y, y, de repente, ofrecer una asesoría jurídica, ofrecer una consulta. Giovanna. Es, es, este, se puede ser beneficioso, es de ayuda, ¿no? Giovanna, y, y, háblanos un poquito de, de esta campaña de solidaridad que, que van a, la van a realizar, eh, para la siguiente semana en el sector de oasis. Exacto, Jonathan, gracias. Sí, este, bueno, la verdad, nosotros, este, a raíz de la pandemia, muchos prendemos la noticia, nos hemos visto con diferentes escenarios críticos, creo que los más fuertes fueron a partir de, este, marzo, empezando abril, y bueno, pues, este, cómo no, vivimos en Vía Salvador, estamos, este, atentos al llamado de los vecinos, como asociación, como, como vecina, como persona, este, como madre, entonces, bueno, vimos, conversamos el equipo, y vimos, este, que en, este, oasis, en la zona de Nueva Vista, este, había, hay, hay varios, este, todavía, hoy es común, ¿no? Comedores que salieron de momentos para poder ayudarse mutuamente, y bueno, nos llamaron, acudimos, y fuimos de manera voluntaria a llevar nuestro apoyo, pero nos encontramos con otro escenario, de que muchas personas, como, de manera sean agrupados, se puede decir, este, repentina, ante esta situación que están viviendo, este, hacían en un día común, con aleña, ¿no? O sea, no, no había una cocina, y también exponiéndose, porque esta zona, este, son todavía asentamientos con muchas necesidades, que no hay luz ni agua, ¿no? Solamente jalan, compran, y, este, son casas, la mayoría, este, este, triplán, entonces, se podría ocasionar un accidente, ya hemos vivido, acá, muchos accidentes, más fuerte recientemente, entonces, nos hemos motivado a poder colaborar entre todo el equipo de la asociación, y comprar una cocina y poder llevarlo, ¿no? De manera voluntaria a nosotros, y eso está pendiente, porque ayer íbamos a ir, un accidente, como les comentó tú, está programado para la próxima semana, y también, este, cuando bajamos a llevar nuestro apoyo, este, más o menos en abril, nos encontramos con un escenario, este, una población, este, bastante numerosa de mujeres y niños, y personas de tercera edad, eso nos nos ha motivado, este, a seguir coordinando, no solamente con otras zonas, y llevar, este, charlas, este, ojalá que pase, principalmente la pandemia, para que físicamente podamos ir con uno, dos, tres profesionales, este, que sean, este, beneficiosos para esa zona, o sea, te comento con, con psicólogos, ellos mismos nos pidieron que bajen, ¿no? Este, muchos de sus niños necesitan consultas, y este, y así salieron, hayas, este, varios proyectos por realizar. Bien, Giovanna, a la, a la gente, tal vez al profesional de, de Viel Salvador, que se quiera sumar a esta asociación Voluntad Ciudadana, Alconosur y Viel Salvador, ¿qué, qué tendrían que hacer? ¿A dónde tiene que llamar? O tal vez al empresario que también quiera formar parte de esta campaña y que quieran llevar la ayuda a la, a la población vulnerable que tanto lo requiere de esta zona de la capital. Sí, Jonathan, gracias, este, de una vez, bueno, un llamado a todos los amigos, acá, este, en Vía Salvador, vecinos, muchos, este, padres o hijos son profesionales, ¿no? En diferentes áreas, este, la asociación está promoviendo actividades sociales, culturales, educativas, y otras, ¿no? O sea, que al llamarlos, de repente, podríamos coordinar una campaña, este, de salud, médica en posteriores, eh, que nos pueden escribir, este, a la asociación Voluntad Ciudadana Conosur y Vía Salvador, al Face, o nos pueden llamar al teléfono, nueve seis cuatro cincuenta y cinco, cincuenta y cinco, trece, otra vez lo repito, nueve seis cuatro cincuenta y cinco, cincuenta y cinco trece, coordinadamente podemos ir con ellos y a los amigos empresarios también, este, la labor en el distrito es muy grande, hay muchas zonas vulnerables, no solamente en Vía Salvador, en el Conosur, este, y bueno, están, están invitados, ¿no? A participar, creo que cuanto más se sumen, cuanto más se involucren. Sí. Esto, este, podrá, este, crecer esta ayuda y podremos llegar a muchas partes del distrito. Sí, muy buena la labor que 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 realizan, Johanna, te lo te agradezco lo que hayas compartido toda esta información, toda esta difusión que que vienen realizando y que lo van a hacer, que lo van a continuar en medio de 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 esta pandemia, llevando la ayuda a toda la gente que que requiera y esencialmente a la a la población de de Oasis a donde van a realizar la campaña de ayuda social en la próxima semana. Hemos tenido a Giovanna Carguaz, a quien le le agradecemos, ella es presidenta de la Asociación Voluntad Ciudadana de del Cono Sur y de Villa El Salvador. La hora se pasa.